La vida es un arcano, desde el principio, la vida es un arcano, la vida es un problema, y por el mundo habitan dos vuelos soberanos, la muerte y la tristeza. Perdono el envidioso, pero el ingrato nunca, porque el ingrato encierra la encima de las simientes y todas las negruras dentro de su corazón. Ataca por la espalda, pero jamás de frente. Recibe un bien y en cambio devuelve una interrupción. Allá en el áspero camino, que cubre la existencia con más resignación, ha llegado a un pobre peregrino, que solicito y amable desde el día de hoy mi vino, le dio mi francamano y después mi corazón.